El Rey está vivo, la otra vez te hablé de que el Rey estaba muerto, si está muerto no puede estar vivo, pero te quiero hablar de este Rey que estuvo muerto, pero está vivo, y en este mismo momento está mirando tu vida y tu corazón. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el último capítulo del Evangelio, habla de este Rey que está vivo, y te quiero hablar del Rey y un milagro imposible. Dice Marcos 1, 16, 1, cuando pasó el día de reposo. Presta atención, María Magdalena, una mujer, María la madre de Jacobo, una mujer, y Salomé, una mujer, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron, pero id y decida a sus discípulos, y en particular a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, allí me verán, como él les ha dicho. Y ellas se fueron corriendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Las mujeres, como te dije el otro día, fueron las últimas en irse de la cruz de Jesús. Siguieron hasta el sepulcro, donde lo habían colocado. Y el primer día de la semana, las mujeres son las primeras en ir nuevamente al sepulcro. Y yo admiro la devoción de estas mujeres, pero simplemente estas mujeres, y también los discípulos varones, se habían olvidado de lo más importante. Se habían olvidado que Jesús les prometió, yo voy a resucitar. Ahora, el día sábado había terminado el sabato, era un día de reposo único, y los lugares de venta de especies ahora estaban abiertos. Así que ellas pudieron comprar toda la cantidad que necesitaban. Pero ellas tenían un problema en su mente y corazón. Imagínate, imagínate, iban las tres mujeres, llendo al sepulcro, que fe, ¿no? Tempranito, antes de que salga el sol, ya ellas iban al sepulcro. Y entre ellas dudaban, charlaban con miedo, ¿quién nos removerá, quién nos removerá la piedra del sepulcro? Ahora, el sepulcro tenía una piedra grande, de tal manera que ninguna mujer la podría mover. Hombres muy fuertes lo podrían hacer. Pero cuando llegaron al jardín del sepulcro, lo que ellas vieron fue un imposible. Vieron que la piedra del sepulcro estaba removida. Vieron que... Cambiamos. Vieron que el sepulcro estaba vacío y vieron que dentro del sepulcro había un ángel vestido de blanco, resplandeciente, dándole las buenas noticias del Señor, esperándolas a ellas para decirle de la resurrección del Señor. Es que para Dios no fue suficiente que ellas tuvieran la fe de ir al sepulcro. Ellas iban a ver a un muerto, se encontraron con un Dios vivo. Dios tenía el propósito de que ellas sean embajadoras del mensaje de la palabra de Dios. Dios, vengan, 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 les dijo el ángel, y después les dijo, ahora vayan y digan. Este es el mensaje de la iglesia para el siglo XXI. Vengan, vean, vayan y digan. En Mateo 28, el verso 6, el ángel les dio un mensaje impresionante. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, en ir, ven, el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, allí le verán, he aquí, os lo he dicho. Vean la palabra del ángel, que es de estímulo, es de fortaleza también para Pedro y los discípulos. Y una palabra de dirección. Vayan y díganles que voy delante de ustedes a Galilea. Porque los hombres también se habían olvidado de que Jesús había prometido resucitar. En Marcos 14, 28, Él les dijo, Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Crees esta palabra? ¿Crees esta palabra? Porque el Señor no solo resucitó en el sepulcro, resucita en los corazones de aquellos que le abren su vida para creer en Él. Y una vez que crees en Él, la promesa del Señor es, Seguime, yo voy delante tuyo a Galilea. Y nuestra Galilea es esta vida en esta tierra. Porque creo en Él, porque Él es real, porque está vivo, le sigo. Y por fe le obedezco, aunque no lo veo, le creo. Porque por gracia somos santos por medio de la fe. Mateo 28, 8, dice que en sus corazones ellas se llenaron de temor. Y saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. La verdad que eran tan buenas estas noticias, que era difícil ser verdad. Sus ojos habían visto que lo mataron, que lo crucificaron, que murió, que fue sepultado. Eso viene en sus ojos. Y tal vez tus ojos ven que en esta vida Dios no actúa, Dios no está, está ausente. Pero los ojos físicos no nos permiten ver lo que nos permiten ver los ojos espirituales. Dios no está aquí, ha resucitado. En Juan, el capítulo 20, cuenta como Pedro y Juan fueron a investigar si lo que las mujeres dijeron estaba así, era real. La verdad que los hombres muchas veces desconfiamos de lo que dicen las mujeres. Entonces hacemos nuestra propia investigación. Dice Juan 23. Y sabiendo Pedro y el otro discípulo, que era Juan, fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro, tal, él. Claro, Juan era jovencito. Pedro era ya un hombre más grande. Todo agitado, había llegado, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio, vio a Jesús, no, vio una tumba vacía. La prueba de que su palabra era verdad, había resucitado. Porque aún, dice el verso 9, no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Segundo, el rey y un mensaje increíble. Antes teníamos un milagro imposible. Ahora un mensaje increíble. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban haciendo el velorio. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. No creían. Sabían que estaban en sepulcro. ¡Muerto! Y lloraban. Y esto viene a decir que lo vieron. Finalmente, verso 14. Se apareció a los once enemigos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Los animó. Le reprochó su incredulidad. Y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los discípulos necesitaban ver a Jesús resucitado. Jesús se iba a ir al cielo y ellos se iban a quedar como únicos testigos visibles, audibles. De la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Pero a nadie más apareció. Solo a quinientos, dice la Biblia. Pero no apareció a los religiosos. No apareció en el templo. No apareció en las sinagogas. Porque Dios lo que busca es que las personas por fe crean en Él. Si no crees, Dios reprocha esa incredulidad. Esa dureza de corazón. Dios se opone a quienes no creen en Él. Esta era una iglesia que estaba llorando, velando al Mesías en lugar de testificar que el Mesías estaba vivo. Por eso es tan importante para nosotros hoy, tener el testimonio del mensaje del Evangelio y de la Biblia. Porque nos verifica y nos confirma que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Esto, históricamente, esto está comprobado. En Hechos 1.3, dice la Biblia. A quienes también, los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Que no dejan dudas, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablando con ellos del Reino de Dios. Claro que, si estuviéramos en lugar de los discípulos, iríamos lo mismo. Estaríamos velando al Señor. No lo habíamos creído a María Magdalena, tampoco a los dos que fueron camino a Maús, a quienes Jesús se presentó. Y cuando Él hubiera aparecido, como dice Lucas, pensaban que leían fantasmas. Imagínate, vamos un momentito a la realidad. Acá se empieza a personificar Jesús. ¿No te da un poquito de piel de gallo? Bueno, con gallina. Y empiezas y se hace real. Y encima te habla y te dice paz. Paz a ustedes. ¿Cómo reaccionarías, hermano? ¿Cómo reaccionarías? No me imagino que algunos haríamos así. ¿Será? Yo lo digo. ¿Vos lo ves? Sí, yo también. ¿Y vos? Yo también. Y encima te habla. Y te dice, ¿tienen algo de comer? Sí, tenemos. Tenemos un pedazo de pescado y un panal de miel. Ustedes creen que ven un espíritu. Pero un espíritu, les decía Jesús, no tiene carne ni huesos como yo tengo. Denme de comer. Y delante de ustedes, empieza a comer. Y ustedes ven que la comida se empieza a ir y ve a desaparecer. Es real. Les dicen, miren, mis marcas, mi mano, mis pies. Aquí está mi costado. ¡Crea! ¿Te imaginas la mezcla de emociones? Ahora que está toda esa inteligencia emocional y todo ese tema, inteligencia emocional. Ahí iba a decir curro, pero no, inteligencia emocional, ese es el tema. ¿Te imaginas las emociones de ellos? De ver que caminaba por las aguas, resucitaba muertos, transformaba cinco panes en una multitud, alimentaba, sanaba, bendecía. Ahora lo matan, muere, lo sepulta. Y desaparece del sepulcro y se les presenta a ellos. ¡Guau! A veces dicen un mensaje así, atrasa 50 años, pastor. Yo te diría, ojalá pudiera atrasar dos mil años y llevarte a ese día allí con Jesucristo. ¡Qué privilegio! Los primeros, María Magdalena, las mujeres, ellos, verlo resucitado y vivo. ¡Vive! ¡Vive por siempre! Hoy hay creyentes que ni así creen nada. Están en las iglesias, pero no creen. Como dice Isaías, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios te pide, Dios te llama hoy a que creas que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, el bendito Redentor que vino, murió en esa cruz, no porque tenía pecados, murió por tu pecado, por mi pecado, para que si crees en Él, le abrís tu corazón, le pedís que entre a tu vida y por fe te arrepentís y crees en Él, Él entrará a tu vida. El Espíritu Santo hará una obra maravillosa, serás transformado y Dios te dará la seguridad de la vida eterna. Yo no estoy tranquilo porque soy miembro de aquí o porque soy pastor de aquí. Yo estoy tranquilo porque sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿El tuyo está inscrito o no? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Porque del otro lado no hay otra oportunidad. La oportunidad está aquí abajo. La oportunidad es hoy. La oportunidad es cuando Dios se presenta. Así como se le presentó a María Magdalena, Dios se le presentó a ellos. Hoy Dios se te presenta a ti y te habla tu corazón y te dice arrepentíte, creé en mí. Yo he dado mi vida por amor a ti. Pero hoy estoy en la gloria, soy el salvador, pero cuando vuelva, volveré como rey de reyes, señor de señores y seré el juez. El que hoy te puede perdonar es el que un día te puede decir, nunca te conocí, apartate al infierno atado. Es el mismo, porque la Biblia dice que el Padre, todo el juicio, Juan 5, dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Viste que todos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. Lo repiten como los, algunos lo repiten como, de verdad, lo repiten en serio. Pero nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí. Si algún día querés estar en el cielo, hoy es tu hora para abrir tu corazón a Jesús. Y decirle, Señor yo te necesito. Sé que soy un pecador o una pecadora, pero me arrepiento delante de ti. Y te pido perdón. Te abro mi corazón. Te invito a que entres a mi vida. Como mi salvador personal y mi Señor. Porque Dios en Jesús no quiere entrar en tu vida solo como salvador. No es tu sirviente. Yo lo dije al Dios del Santo. Muchos evangélicos, bueno, aceptan a Jesús. Pastor, yo ya acepté. Yo creí, levanté la mano, pasé al frente. Y después mi vida enloqueció a mí, se me ocurre. No funciona así. Si Jesús va a entrar a tu vida, va a ser Rey. ¿Entendés? Rey. El Rey está vivo. Quiere reinar. Quiere gobernar. Quiere tomar decisiones para que no te equivoques en la vida. Y no tengas que lamentar decisiones equivocadas de antes. Te va a ayudar. Te va a guiar por su Espíritu Santo. Te va a guiar por su eterna palabra. Te va a guiar por la oración. Te va a guiar por la iglesia. Te va a guiar cada día. A cada instante. 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, mientras tu vida dure. Cuando le das lugar al Rey, al Señor, al Salvador, quédate nuevas todas las cosas. Amén. De modo, dice aquí en la Biblia, no sé si en la tuya dice, pero en la mía dice, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Sabes cómo sigue? Nueva criatura es. No será. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaban. Ahora son hechas todas nuevas. Esas cosas viejas son droga, borrachera, vicios, fornicación, adulterio, malas juntas, juego, vicios. Dios, ofender a Dios, maldecir a Dios, ser incrédulo, no darle lugar, no querer cambiar. Cuando Él te llama, eso es soberbia delante de Dios. Dios te pide que te arrepientas. Y hay un verso que no está en el pasaje. Y dejé el pasaje de largo, porque quiero cerrar con este verso y darte la oportunidad hoy de que si necesitas a Cristo, entregues tu vida a Cristo. En el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 17, dice el verso 30 y 31. Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Perdón, no es que Él me pide por, no, Él manda a todos los hombres, incluye a las mujeres, en todo lugar que se arrepientan. Dios no dice a Él, por favor, pobreza, ay, aceptas, me aceptas, que fe, no. Él es un rey, estamos de acuerdo, Él da órdenes, está en el trono, Él te manda que te arrepientas. Así de simple, vos sabés de qué, yo no sé, yo sé de qué me tuve que arrepentir y de qué me tengo que arrepentir cada vez que hago ofendo a Dios. Pero tengo mi vida en paz con Dios, porque le entregué mi vida, mi corazón, le abrí mi vida. Él reina, cada mañana, cada día, su espíritu, su espíritu, le dice a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Me va bien, me va mal, tengo felicidades como el casamiento de mi hijo, pero tengo despedidas como la hermana de mi esposa, que murió de cáncer el año pasado, una tortura total, cinco meses de terapia intensiva. No era un cáncer, era una bacteria, un estafilococo, que la tomó, era una pastora, la esposa de un pastor. Ellos eran pastores, y Dios dijo, me importa poco que seas pastor o pastora, tenés que pasar por esta cruz. Y le mandó este bendito estafilococo. Y allí estuvo cinco meses en terapia intensiva. Todos oraban aquí en Paraguay, en Estados Unidos, por todos lados, porque la conocían. Y Dios dijo, no, ella se va conmigo, y hoy está con el Señor. Lo tengo acá fresco, grabado a fuego, porque el lunes, después de Pascua, 3 de abril, con mi esposa fuimos los que la internamos en terapia intensiva. Para Dios no hay ni malos, ¿eh? No, 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 no. Si vas a seguir a Jesús hoy, seguilo, fiel hasta la muerte. Te vaya bien, te vaya más o menos, te vaya muy bien, fiel hasta la muerte. No hay pastor, con esto finalizo, no hay iglesia, no hay nadie que valga la pena que rompas tu relación con Jesús por culpa de eso. Nadie es más importante que Jesús en mi vida, nadie. Y aunque mi esposa se ponga celosa, la Biblia dijo, Jesús dijo, si amas más a tu esposa que a mí, no sos ninguno de mí. Eso no significa, muchachos, que más soberos a sus esposas, como a nadie que amaba, pero en el trono, acá, está Jesús. Y a las mujeres, si amas más a tu esposo que a mí, no sos digno de mí, pero primero en el trono Jesús, después mi esposo. Y entonces, las cosas caminan bien. Dios te bendiga.